Buenos días. La Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña se complace en darles la bienvenida a todos los presentes en esta sala AIDA Cartagena Puerta Latín y también a todos los que se han unido a esta actividad a través de los canales digitales. Gracias por estar con nosotros. Igual agradecemos la presencia de los directivos de la Biblioteca Nacional, de los invitados especiales, amigos todos de esta biblioteca, quienes nos honran con su presencia en este día. Señoras y señores, agosto, hablemos de agosto, agosto es el mes de la restauración de nuestra independencia, pero también agosto es el mes en el que la Biblioteca Nacional entrega el premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil. El pasado lunes 23 a la escritora Lucía Amelia Cabral. Y debo decirle que todavía tenemos un dulce sabor en el alma por todas las emociones que vivimos en el acto de entrega. Y para quienes no pudieron asistir, aprovecho para decir, a la entrega del premio les tengo una buena noticia y es que la transmisión de ese acto, la grabación está colgada en los canales digitales de la Biblioteca Nacional. Así que podrán volver a vivir la experiencia o conocerla por primera vez. Y esto es gracias a la tecnología que también nos permite estar haciendo una transmisión en vivo en este momento. Esta misma tecnología nos permite estar más conectados. Y cuando digo más conectado, no solamente me refiero más conectado entre las personas, sino también conectado a objetos cotidianos. A la nevera, al carro, a las cámaras de seguridad, a, por ejemplo, a las cerraduras, más conectado en sentido general y global. Tanto avanzado la tecnología que ahora hasta se pueden hacer cirugías a distancia. Sin lugar a duda, todo esto es bueno. Pero también hay que preguntarse si hay implicaciones que puedan tener esta revolución tecnológica en la vida, en sociedad. Preguntarse además, ¿hay algo de peligro entre tantas fondadas? ¿Qué pasa con el uso de la tecnología y nuestra primacidad, por ejemplo? Bueno, creo que podemos dar respuesta a todas estas preguntas sobre la tecnología y sus implicaciones, porque agosto además es el mes de la octava conferencia magistral que ha organizado la Biblioteca Nacional como una de las actividades conmemorativas por su 50 aniversario. Y en esta ocasión, tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Iván Ernesto Gatón, experto en política internacional, quien nos trae el tema Las implicaciones y o políticas de la tecnología 5G. Pero antes de que entremos en materia, primero escuchemos las palabras de salutación a cargo del director de la Biblioteca Nacional. Con ustedes, el escritor Rafael Peralta Romero. Buen día. Todos son bienvenidos a esta, su Biblioteca Nacional. Nos toca la honrosa oportunidad de compartir la conferencia que nos dictará el doctor Iván Ernesto Gatón sobre un tema en el que muchos de nuestra edad no son muy diez. Pero como el discurso de bienvenida es el discurso más fácil, porque en toda actividad hay dos posiciones cómodas. Uno, ser del público. Cuando ser del público hay dos posibilidades. Ser público en general y ser del público. Por ejemplo, el doctor Rióma de Núñez Polanco es del público, pero hay que saludarlo porque es pasado director de la Biblioteca Nacional. Y el almirante Cifrido Piałempedre fue recatado de allá del centro para traerlo aquí adelante porque él no es del público en general. Además de militar que fue ministro de defensa, es también escritor. Doña Celida, directora técnica, y todos los amigos que compone y que nos honran por su presencia. Yo voy a decir algo, porque también el que dice que la bienvenida tiene el derecho a contar cosas graciosas. En una ocasión, en la sala de conferencia de la Fundación Corripio, el escritor León David iba a pronunciar una conferencia y justamente cuando llegó al podio, le sonó su celular y comenzó a hacer cosas y no pudo ni callarlo, pero no podía contestarlo ni hacer nada. Y dijo este comentario, estos aparatos tienen... Entonces el señor Pepín Corripio, que no solo sabe hacer dinero, es un hombre agudo, de inteligencia aguda y de buen humor, le dijo a León David, ¿eso te pasa por no usar celulares como el mío? Entonces cuando terminó la actividad, en el momento del brindis, yo le pregunté a Don Pepín, ¿cómo es su celular? Yo quiero verlo. Era un Nokia pequeñito de los que se levantan así. Y yo eso lo acompaño con esta pequeña computadora y sacó de un bolsillo un bloquecito de papel. Entonces él me dijo que de esos Nokia, cuando él compró ese ya no quedaba. El empleado de la tienda le dijo, Don Pepín, ya nada más quedan, ya son los vígenes más. Y dice, ¿y cuánto quedan? Quedan tres, dámelo. Porque él quería aprovechar la oportunidad de tener ese celularcito que solo le servía para llamar y recibir llamadas. Pero la cosa ha cambiado tanto que para muchos de ustedes eso no basta. El doctor Iván Ernesto Gastón, diplomático, geopolítico y muchas cosas más, nos va a explicar todas las implicaciones que preguntaba la señorita Yosan Limoní en su introducción. Las implicaciones que tiene esta tecnología en nuestra vida. Pero no solo en nuestra vida, nosotros como individuos, sino en el contexto mundial. Así que, bienvenidos todos de nuevo. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias a usted, señor director, por sus palabras. Señoras y señoras, y ahora vamos a conocer más. Bueno, nuestro invitado no necesariamente necesita presentación. Estamos seguros que es muy conocido. Pero es de rigor y además es también de justicia que compartamos con ustedes más sobre su vida. Y para dar lectura a su semblanza, nos permitimos invitar al encargado de gestión cultural de la Biblioteca Nacional, el poeta Ramón Saba. Saludos. Como bien dice nuestra maestra de ceremonia exclusiva, San Limoní, que está encargada de protocolos y eventos, pues hablar y decir, presentar a Iván Gatón no es noticia, porque todos los que estamos aquí conocemos ampliamente su trayectoria. Me cuesta tiempo, mucho tiempo, leer 11 páginas que tengo aquí sobre su biografía. Todos sabemos, todos sabemos ese potencial que marca a ese destacado dominicano. Por lo tanto, me limitaré solamente a leer algunas de las partes que adotan este trabajo. su formación académica, por ejemplo, brillantísima. Estamos hablando que primero, y más que nada, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago, una maestría en estudios diplomáticos, en la cual terminó brillantemente como suma cum laude, en la Universidad Católica Santo Domingo. Máster, una maestría en Ciencias Sociales con mención en atuntos asiáticos. Y un diplomado en estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid, aparte de un centenar de estudios y cursos complementarios, a lo que se llama normalmente como educación secundaria. De más, se está a decir también que nació el día 12 de febrero y que por suerte y por su juventud podemos decir 1973. Es una edad que puede decirse, ¿verdad, señor doctor Iván? También tenemos como parte de su haber reconocimientos que ha obtenido en su trayectoria. Me va a excusar la pronunciación. Shannon Foreign Trade Vocational College of Kim Dao. No, perfecto. Perfecto, perdón, verdad. No, perfecto. Instituto Superior de Derecho y Economía por su participación como docente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo por su contribución en el Cuarto Congreso Anual de Estudiantes de Economía y Negocios y así una infinidad de reconocimientos más. La parte fundamental, la parte esencial que lo adorna son sus publicaciones. nos ha honrado con libros tales con títulos como temas internacionales enfoques sobre los principales ejes de la política mundial. China, República Dominicana, relaciones económicas internacionales, la organización de Estados Americanos y la aplicación del principio democrático, la agricultura orgánica en la República Dominicana y en los mercados internacionales y a esto se le agrega un sinnúmero de artículos publicados bien interesantes. Como conferencista ha sido invitado también mencionando tenemos seis páginas solamente de esa parte e innumerables participaciones. Basta decir que tenemos un invitado de primer orden. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Señoras y señores sin más preámbulo disfrutemos de la conferencia de las implicaciones geopolíticas de la tecnología 5G. El doctor Gartón este escenario es suyo y todos nosotros sus discípulos. Señoras y señores mi sentido director de esta biblioteca nacional escritor amigo y que compartimos la nostalgia del pueblo natal que de una manera u otra para los que nos gusta la literatura es una especie de macondo en el imaginario de uno en medio de esas realidades que se dan en pueblos como el caso del señor director que es Miches y en el caso mío que es Sabana Grande de Boya a don Dios me desnúñez a quien leo desde hace muchos años y que es uno de los dominicanos que también en su momento tuvo la oportunidad de estudiar en Madrid también también quiero agradecer la presencia de una persona que su don de gente sin tener un contacto directo con él y a pesar de su posición pública y uno que siempre lo que ha sido es alguien que trata de de comprender la realidad de la existencia y acercarse al conocimiento un día me llamó para decirme que que estaba interesado en esos elementos que tienen que ver con mis inquietudes estar presente y que iba a abrir una escuela y que quería que yo estuviese en esa escuela enseñando temas internacionales que es el almirante Cifrido Párez que me honra con su amistad también pero sobre todo yo quiero agradecer en este momento porque la gratitud quizás es una de las formas que mejor nos hace comprender el sentido de la importancia de la humildad y sobre todo la solidaridad de de la familia quizás uno de los principales inconvenientes que se manifiestan en nuestras sociedades muy especialmente en un mundo occidental que me ocupa y me preocupa es la familia y hablar de geopolítica y siempre hago la referencia de que cuando ustedes miran el ámbito geopolítico los países que de una manera u otra quieras o no hay menos niveles de violencia y de delincuencia la familia es un eje fundamental además de que me regocija el hecho de que ya los hijos míos sean prácticamente más grandes que yo y están por aquí acompañándome la mañana de hoy a todos y cada uno de ustedes las gracias por estar presente y quería que por favor antes de iniciar porque hay muchas personas que gracias a Dios nos dan seguimiento y en este caso sé que hay personas desde Suiza desde España Sudamérica hay un joven que vino desde San Francisco de Macorís yo supe de él porque en San Francisco habla de temas internacionales y es un joven que tenía apenas 14 años que por favor me gustaría que se ponga de pie porque vino desde San Francisco y quería especialmente dedicarle la conferencia a él porque en Sabana Grande de Boyac cuando yo le hablé con 10 años a los muchachitos que jugábamos pelota de Singapur me dijeron que yo estaba aprendiendo el nombre de un país de más palabras entonces yo sé lo que significa estar en el interior con esas inquietudes y de verdad que yo creo que la sociedad dominicana lo que requiere es un mayor compromiso de los que hemos tenido el privilegio de tener referencias de elevar el conocimiento y de que esos espacios que nuestra juventud y nuestros jóvenes necesitan se les vaya llenando con un poco de conocimiento como herramienta las implicaciones de la red 5G en la geoportica no quiero darles un curso técnico pero evidentemente 5G quiere decir quinta generación la primera generación son los celulares que usaba don Dios me desnuñe polanco que le decían guayayero es la primera vez que tenemos antes había unos teléfonos que se les daba con una maniguita y usted tenía que identificar si eran tres largos y dos cortos porque dependiendo si era un dimbre largo y un corto ese le pertenecía a ustedes y que cada vez que el teléfono sonaba usted tenía que estar pendiente entonces la generación la primera generación es de estos celulares grandes la segunda generación es la que también usted puede enviar un mensaje eso fue una revolución en ese momento la tercera generación fue cuando ya comenzamos de una manera u otra a tener ese acceso a la internet a bajar información a través de la internet y ya después de 2010 entramos a la cuarta generación donde tenemos voz, video, data y la 5G es lo que muchos dicen algo sencillo es el internet de las cosas es donde van a estar conectados hasta el inodoro para que a través de nuestros excrementos identifique cualquier tipo de enfermedad y automáticamente conectados y le informarán cómo están los niveles de colesterol en sangre por ejemplo para darles un ejemplo o a través de la red 5G van a ustedes van a poder encender el aire acondicionado antes de llegar a la casa van a poder encender la calefacción en un país rico en un país frío van a poder utilizar los vehículos inteligentes que no necesitan de choferes porque la red 5G la gran ventaja que tiene es la latencia y qué es la latencia la capacidad de respuesta es decir es como si dijéramos presencial es decir cuando usted está en la red 5G la capacidad de transmisión de la información es inmediata por eso la red 5G contrario a la red 4G ustedes van a ver que las antenas tienen que estar muy cerca muy próxima porque tienen que pasar las paredes necesitan por ejemplo para las operaciones que se van a hacer porque las operaciones se va a utilizar la telemedicina entonces ya en China por ejemplo que son los que más se han adelantado la red 5G van a operar desde Pekín a una distancia de 2000 kilómetros de distancia que podría ser la ciudad de la provincia de Shandong pero eso sucede que el médico más experimentado es el que tiene más años y las manos ya no tienen el mismo pulso pero a través de la red 5G entonces yo lo que tengo que hacer es dirigir el brazo del robot pero también es que ustedes van a poder ver las películas van a poder porque van a poder lo que se toma hoy bajar una película en 10 minutos eso le tomará en las red 5G segundos es decir la red 5G nos va a facilitar la vida en sentido general la red 5G será un negocio donde multiplicará por 3 el negocio del petróleo y por eso se está disputando tanto porque la red 5G no es simplemente el cambio del paradigma en la comunicación sino en lo económico porque entonces ya estamos hablando de que si las redes 5G el 50 el 60% serán de China y tendría un mercado de 3 mil millones de personas en vez de comprar a Amazon le van a comprar al IBABA en vez de utilizar el dólar van a usar el Reminbi porque la gente va a usar WeChat y WeChat es una compañía china entonces el otro elemento que yo creo que debe es y de seguro es el más importante geopolíticamente hablando es que la red 5G va a tener todas las informaciones de cuando tomamos café de cuando nos movimos en la casa de cuando cualquier actividad que requirió a cualquier ejercicio es decir que si la red 5G la maneja un país que no comula por los valores occidentales el 50 al 60% de la población del planeta va a manejar la información de cada uno de nosotros el que maneja la información maneja el poder entonces de ahí viene que la administración Trump por eso que considero este tema como un tema fundamental para comprender el mundo por venir es decir los servicios de inteligencia de Estados Unidos eso no lo demostró Edward Snowden nos espían a todos ya por ejemplo hay empresas de Estados Unidos que se han atrevido a enviarle a una muchacha que no le llegó la administración informaciones sobre ropa para bebé y la muchacha se sorprende en su acontecimiento en Alemania y llama la atención sobre el tema y dicen pero no no es que los algoritmos que tiene la computadora se da cuenta de que usted cambió su patrón de vida usted no se imagina lo que significa cada vez que usted da un teclado pero eso lo va a manejar Estados Unidos que a través de la Patriotic Art en la administración de George Bush tiene acceso pero vía un muestro a todo lo que nosotros hacemos a través de esto no lo va a tener China que se adelantó porque hay una diferencia entre las empresas de Occidente y la China y ahí es que viene el punto geopolítico que llama la atención los chinos tienen un proyecto muy distinto al occidental nosotros en Occidente siempre digo tenemos la mala costumbre de que el otro debe adecuarse a la forma que nosotros tenemos en pensar pero Occidente tiene 500 años de existencia 500 años casi fue lo que tuvo la dinastía Ming entonces para los chinos que tienen mil nietos años interrumpidos de existencia usted no puede decirle que piensen de una manera entonces los chinos hicieron un sistema político que mucha gente habla de comunismo entonces yo digo no es que a mí no me suena el comunismo en China porque allí había campesinos y lo que le permitió a China encontrarse donde está es algo que se llama confucionismo por confusión porque China tiene algo que se llama minitocracia y es que desde 1500 hace 1500 años en el 500 antes de Cristo se estableció que la élite gobernante debía pasar exámenes entonces todo lo que ustedes ven ahí que es del partido comunista Taksim primero pasó exámenes para llegar ahí y eso se sabe por el manejo del vocabulario eso se sabe por el manejo de la poesía eso se sabe por el manejo de las analectas es decir que no crean ustedes que una gente que tenga el gobierno en China tiene que ser pintor tiene que ser un gran conocedor de la poesía y el tema de los ideogramas incluso es lo que me permite a mí entender el nivel educativo de algo entonces esa élite decidió y por eso traje traje este libro esta élite decidió con el libro traiganlo traiganlo por favor esta élite decidió que si es a través de las redes donde se manejan todas las informaciones si Jinping dice que no se puede ser imperio si usted no maneja sus redes de común comunicaciones ¿por qué? porque a través de las redes de comunicaciones usted puede apagar la electricidad del país usted puede el servicio de gasolina como pasó en estos días en Estados Unidos que fueron unos hackers que se dicen que eran de Rusia o peor aún que los demócratas acusaran a Trump de que él ganó porque unos hackers rusos le ayudaron a ganar las elecciones es decir estamos hablando para que vean las implicaciones en políticas pero es que la forma del capitalismo que los chinos hacen les permitió entonces inventir estratégicamente la red sin comer ¿y qué hicieron? subsidiaron a ZTE y a Huawei con más de 60 mil millones de dólares algo que no sucedería en Occidente en Occidente usted tiene un startup y quizás un empresario invierta pero usted nunca va a tener al Estado invirtiendo estratégicamente pero es que ese Estado le dice por ejemplo al dueño de Alibaba le dice por ejemplo a los dueños de Vivi que sería una especie del Uber de China ¡hey! pero me he dado cuenta que ustedes están ganando mucho dinero ustedes no deben ganar tanto dinero porque esto es un proyecto de país ustedes no necesitan tanto para vivir y a través de unas medidas que se llaman de competencia o antimonopolio los chinos pusieron en jaque a las empresas tecnológicas y sus acciones bajaron de precio pero eso lo puede hacer una élite política que es la que gobierna lo cual no se da en el mundo occidental que son los empresarios que determinan quienes son los políticos que gobiernan entonces este es un elemento que yo considero que es esencial ¿por qué la red 5G asusta tanto? bueno porque el gobierno chino evidentemente como lo explica muy bien Fidel Senda Horta en su libro Estrategias de Poder en el cual les invito a que lean porque es un trabajo con el apoyo de la Universidad de Harro del jefe de la dirección de Asia de la Cancillería Española incluso un trabajo que recomienda Joseph Knight una de las ventas más lúcidas de la política internacional y él plantea miren señores que mientras en Occidente no tenemos la inversión puntual para desarrollar más allá de los chinos esta tecnología porque nos llevamos del tema de la competitividad y entonces el que no es competitivo se quedó detrás China le ha sacado ventaja a Occidente entonces estamos hablando de que ya por ejemplo la estrategia militar de Estados Unidos con relación a Irán estaba basada en a través de la red 5G hacer un apagón general en todo el territorio de Irán para que así entonces no tuvieran de visibles y para darles un ejemplo en el caso de Irán se consiguió un virus que en la planta atómica de la TAN según dicen los informes de los libros que he leído últimamente lo que hicieron fue tú no quieres reducir la producción de uranio pues a través de las redes le introdujeron un un como le llaman un virus y ese virus le hacía creer que la velocidad a la cual se estaba enriqueciendo el uranio era la que ellos pensaban pero mientras tanto la habían triplicado y les atrasó la producción de uranio en más de 3 años entonces si usted tiene que lanzar un misil si usted lo que está utilizando son drones entonces como yo lanzo drones en el hindu kush estando en la como lo hago es decir yo necesito entonces el manejo de esas redes sobre todo cuando estamos hablando que la red 5G ya los chinos la articulan con la red 6G que es el internet de las cosas inteligencia artificial entonces la gran disputa es también por el cambio de paradigma por ejemplo el día de ayer organizando esta conferencia tomo un espacio y digo ya estoy un poco saturado de buscar todos los puntos que debería esbozar porque hay un material que la biblioteca les va a facilitar que escribimos para esta conferencia donde ustedes van a tener detalles muy precisos y me encuentro que hay una joven china que el novio siempre la dejaba esperando y ella entonces decidió aplicar por un novio que tienen allá que es virtual entonces dice ella que no le da problema ustedes no se imaginan que estando en Japón uno de los niños que eran muy seguidores de los temas de los camis y demás yo me acerco y comienzo a investigar pero no solamente me encuentro que hay unas muñecas que tienen coco mordal sino que hay gente que se están casando con hologramas entonces yo digo pero como es esto de los hologramas es decir la canción más popular una de las cantantes más populares es un holograma entonces hay un elemento que ya se está trabajando que se llama el del poshumanismo la red 5G no solamente traerá un cambio en el paradigma económico sino también social esto es un elemento que nos lleva a una visión que el profesor Peralta hablaría de la visión panóptica de Foucault y el profesor Diomedes Núñez Polanco diría pero no deje de mencionar a George Orwell en 1984 y el gran hermano es decir el elemento negativo es que no habrá nada que se esté haciendo que no se conozca es más hay un elemento que todavía dentro de lo negativo habrá que discutir porque la Universidad de Brea de Jerusalén el departamento de física dice que la forma helicoidal de nuestras glándulas sublíboras a través de las redes 5G pueden ser afectadas y en vez de utilizar una bomba recogen amplificamos las antenas de la red 5G y podemos hacer sentir que la persona se está quemando porque recuerden que la red 5G tiene antenas muy próximas algunos dicen que bueno eso no es cierto pero mientras tanto tenemos estudios de una universidad como la Universidad de Brea de Jerusalén y todavía no se ha hablado de si en verdad esa radiación tan fuerte de las redes 5G podría tener algún elemento negativo con relación a nuestra salud pero hay un asunto que quería comentarles recientemente con el terremoto de Haití ustedes no sé si saben que para Keana uno de los principales geopolitólogos jóvenes que tiene el planeta hablaba de que ya el mundo no es solamente se está viendo el canal de Paramá o el canal del Suez sino también por donde van las redes que llevan las fibras por donde pasa la información de la internet entonces con el terremoto de Haití la gente de aquí de Google se dieron cuenta que las fibras ópticas alguna hora antes de que sucediera el el terremoto tuvieron como una especie de señal como una especie de falla entonces ahora están hablando de que eso se puede utilizar para la falla de San Andrés que es una playa de una plaga tectónica que está cerca de California es decir que estamos hablando de que la red 5G tiene elementos como todo como decía Juan Bosch la ciencia lo que puede ser positivo también puede ser utilizado negativamente todo dependerá del uso que el ser humano quiera quiera darle la geopolítica tiene solamente un solo problema que no es cálida la geopolítica lo que nos demuestra es como los estados siempre han luchado por el poder por la hegemonía es decir que nos deja un poco ese idealismo bolsoniano nos deja a un lado un poco esa visión generosa y altruista de un mundo más solidario lo que nos dice es lo que planteó el gran imperio británico en el siglo XIX con Lord Palmerstone Lord Palmerstone estableció que los imperios no tienen amigos tienen amigos solamente tienen intereses entonces las implicaciones geopolíticas de la red 5G donde sabrá toda y cada una de nuestras actividades es algo inédito en la historia de la humanidad nunca como ahora el ser humano es tan vulnerable ustedes dirán pero me quiere asustar bueno uno de los problemas de la red 5G es que los hackers que Estados Unidos ahora tienen thrallers gente para proteger sus sistemas de seguridad que los rusos también lo tienen así como se roban la frecuencia de su casa la señal de internet de su casa pueden entrar a todas las informaciones que usted tiene allí en la casa y decía nuestra presentadora ustedes sabían que hasta para abrir la puerta de la casa se va a hacer a través de la red 5G ah pero si un hacker tiene la información va a entrar también en la casa entonces estamos poniendo en manos de la tecnología no es que estemos en contra de ella es que la geopolítica lo que nos muestra es que esta disputa que tienen tanto China como Estados Unidos que envían envían nada más y nada menos que al general Matis país por país en América Latina porque después vino Pompeo y decía no me acepten las redes 5G China pero los británicos que son grandes aliados de Estados Unidos dijeron yo no puedo decirle que no porque ellos le están dando empleo a británicos yo lo que puedo hacer es que no tengan acceso al Ministerio de Relaciones Exteriores que no tengan acceso al Ministerio de Defensa pero yo no puedo quedarme detrás le dijo el gobierno militar de Bolsonaro recuerden que aunque Bolsonaro esté ahí vayan a ver quién es el vicepresidente en Brasil el poder pasa por los cuarteles y qué pasó que Bolsonaro tuvieron que llamarlo la atención nuevamente porque Brasil no puede quedarse detrás en el desarrollo tecnológico y esto implicaría pérdidas por más de 80 mil millones de ponerse entonces si los chinos tienen con Estados Unidos esta disputa no olvidemos que ambos son imperios yo no creo que haya imperio malo ni imperio bueno tú sigues ante la oración fúnebre del creador de la democracia Periquis decía que puede ser doloroso tener hegemonía tener poder pero que en el momento de poseer se tiene la responsabilidad de ejercerlo por eso dicen que una cosa es con guitarra y otra es con violín entonces las implicaciones geopolíticas de la red 5G ubíquenla en que la mayor parte de las transacciones económicas se están haciendo por las redes hay un nuevo cambio de la geoeconomía al planeta ubíquenla en cuanto al manejo de la información y algo que se está llevando a cabo y que nosotros estamos muy de espalda a ellos las ciberterras ya no estamos hablando de soldados en una trinchera ya estamos hablando de un muchacho que se entrena para que desde su computadora en una base militar lance en Pakistán estando en Estados Unidos un drone es decir el mundo de la guerra también cambió entonces yo lo que quiero decirles que no deben ver esta disputa geopolítica como un tema meramente militar tecnológico es algo que obligatoriamente cambiará nuestra forma de vida así que muchas gracias y vamos a dejar el espacio para las preguntas vamos a dar un aplauso más fuerte para nuestro conferenciante que nos ha dejado a todos así como con la boca abierta y en shock y haciéndonos la pregunta si nos encontramos en una película de ficción o si esta realidad que nos plantea es superior a lo que la ficción y los libros y las películas nos han mostrado ahora el conferenciante nos ha dado la oportunidad de abrir algunos turnos para preguntas así que vamos a dar chance a mí es una pregunta general entonces vamos a ver preguntas acá adelante y qué pintamos nosotros los dominicanos en ese marco mire otro gran político que nació con el bachillerato aprobado con razón porque era era nieto de Marbrú o Mambrú el que decía que Mambrú se fue a la guerra Churchill decía que los políticos gobiernan para las próximas elecciones los estadistas para las futuras generaciones si usted no tiene gente preparada en matemática física psicología atención atención todas esas empresas de tecnologías tienen psicólogos trabajando para esos algoritmos y dar seguimiento de cómo pensamos por eso es que usted va a ver que si usted le gusta un tipo de zapato y hasta el rango del precio le va a enviar por ahí esa información es decir todo todo el entramado filosófico de las ciencias duras por eso yo le decía a unos jóvenes para usted graduarse en una universidad liga y edad en Estados Unidos usted tiene que haber estudiado incluso arte usted tiene que saber qué es jazz usted tiene que saber quiénes son los clásicos si usted no se lee los clásicos usted no es una persona porque los clásicos son la fuente de todo qué ha sucedido usted se recuerda de por ejemplo de Eratóstenes antes de Cristo el hombre había calculado la redondez de la tierra sin herramientas entonces la abstracción en el pensamiento la necesidad de que nuestras universidades no sea simplemente para que personas obtengan títulos y no puedan tener ni siquiera idea de la física porque yo recuerdo que en Sabana Grande de Boyama me enseñaron el sistema MKS y el SGS y no ponían una práctica de que si usted va a tal velocidad y choca con alguien que va a tal velocidad usted inmediatamente sabe cuál va a ser el impacto de la colisión a mí me sorprendió de manera muy desagradable cuando hace dos años la asociación dominicana de profesores llamó a una huelga porque la mayoría de los aspirantes a ser profesores se habían quemado matemáticas entonces eso me llama la atención porque no es posible si matemáticas no es posible sin esa formación humanística que da la literatura sin esa formación humanística que dan las artes de que la gente aprenda música porque no es lo mismo alguien por ahí que dice obscenidades y que no tiene sentido porque no se lee un pentagrama y que usted me diga a mí ahora que en pleno siglo XXI en mi pueblo hace 50 años había una banda de música y hoy no existe entonces hemos evolucionado de una academia de música había profesores entonces los países que manejan esas redes es gente que invierte en educación de primera calidad entonces un tema que por ejemplo mucha gente pasa por alto la seguridad alimentaria la seguridad alimentaria depende de la biotecnología pero usted no puede tener un biotecnólogo si usted no tiene gente preparándose ah pero hoy descubrimos que las semillas que se utilizan aquí para la agricultura se compran fuera si mañana no nos mandan esas semillas no tenemos entonces producción son elementos de que no hemos trabajado es decir a mí me preocupa la gente piensa que uno quiere llevar un discurso negativo no no es que lo que permite que un pueblo se pueda mantener vivo en el tiempo es la educación ¿por qué ustedes creen que los primeros en esta tecnología siguen siendo Nokia que es quien está con los chinos trabajando este tema pero vaya a ver cuántos invierten en Finlandia en educación los chinos pero en China lo que más exalta a una familia es que un muchacho pase el Wokau que es el examen para entrar a pertenecer parte del gobierno Corea del Sur Corea del Sur es la calidad de su educación Corea del Sur los muchachos bien mortificados si no pasan esos exámenes que tienen que pasar Japón quiera si o no los japoneses trabajan en la educación entonces si el referente es la calidad de la educación porque es cierto Estados Unidos tiene 45 mil muertos por sobredosis de droga pero tienen las mejores universidades del mundo y tienen una élite que no usa droga que se dedica a pensar entonces pero la calidad de la educación de esa gente es otra entonces ¿qué nos sucede a nosotros? y me disculpan que lo diga aquí en este espacio que como dije al principio es un altar ¿cuánta gente del Distrito Nacional sabe dónde queda la Biblioteca Nacional y la usa? ¿cuántos dominicanos en su presupuesto tienen dinero para comprar un libro? ¿cuánta gente realmente se lee un libro? ¿cuánta gente realmente está interesada en obtener educación de calidad? entonces yo que tengo mi vida entera en las aulas le puedo decir que mi preocupación es mayor cuando la élite intelectual y política no ha hecho conciencia de este tema y los espacios se los estamos dejando a influencers que no dan a luz una idea ni siquiera con cesárea con citosín con nueve meses en una sala de parto entonces me disculpo pero es mi queja porque tengo que trabajar en maestría con gente que viene con deficiencia de primaria y no es verdad que esa gente va a llegar a un nivel de poder abstraerse y trabajar con asuntos de electricidad con asuntos de física con cálculos matemáticos entonces un país es competitivo en la medida que su población es competitiva la tecnología de la primera generación se declaró prácticamente en el tiempo sobre este yo tuve que sigue antes para la segunda desaparición la tercera o la cuarta estamos en la quinta y lógicamente algunos días la tenemos la sexta ¿será esa gente? se ponga de pie de pie será de pie ¿será algún día posible que la la sexta la séptima sea transcriptora del pensamiento? bueno hay un científico que todos ustedes conocen que fue Stephen Hawking entonces Hawking hablaba de que el peligro de la humanidad no iba a ser el cambio climático que el peligro de la humanidad no iba a ser una guerra atómica que el peligro de la existencia de los seres humanos estaba en la inteligencia artificial y es la 6G que se va a aplicar con la 5G es más ustedes saben que los nazis hicieron muchos estudios y ahí la segunda guerra mundial fue incluso que tuvimos avances en la cardiología porque cuando Stalin que no salía de Rusia obligó a que el pobre Roosevelt enfermo hiciera ese viaje recuerden que se murió pero fue por el viaje tenía un problema cardíaco entonces se sacó dinero para trabajar en temas cardiológicos pero asimismo en el espacio en el cual nosotros estamos hoy se habla de que van a poder determinar que usted piensa entonces no es mentira es decir es una tecnología que en base a eso que se llama Big Data puede obtener información que diga no pero fulano no no es más usted me la muestra de esto hay una gran cantidad de servidores que se contratan y estudiando el público se decidió contratar unos servidores y eso lo hizo la familia Koch es una familia muy rica de Estados Unidos y tres años antes de que Bolsonaro pensara que iba a ser candidato a través de esos servidores le hicieron una campaña en contra al partido de Lula y sobre todo a través de los Whatsapps porque en Brasil usan mucho los Whatsapps entonces ese caudal inmenso de información de noticias falsas lleva a lo que se llama y que lo manejan muy bien los intelectuales aquí Don Diómedes y Perata que se llama postverdad ya no existe una verdad sino lo que usted asuma como verdad y a través de las redes estudiando como la gente piensa comenzaron a enviar noticias falsas y lo que se averiguó y eso fue al tribunal superior electoral de ahora sí Bolsonaro ganó una última pregunta de la Marisa de la Marisa gracias gracias mi nombre es Marisa Pérez yo tengo 76 años fíjense yo vivo peleando con una tecnología porque yo no soy de tiempo pero quiero yo todo lo nuevo lo quiero recibir entonces quiero preguntarle en ese pleno que tengo con mi computadora y con mi internet yo a veces pienso caramba yo a mi deberían de ponerme una computadora en mi cerebro para que esta suya se trata mucho para decirme lo que yo quiero para que lo que yo esté pensando pero que lo transcriba usted cree que yo tengo esperanza lo que yo puedo decir de que hemos llegado a un punto tal donde la impresión en 3D permitirá luego que se pueda reproducir por ejemplo la piel y en vez de quitarle un pedazo de piel de las nalgas se le puede hacer una reproducción a partir de ahí incluso ya se están haciendo creaciones de órganos a través de las células madres la tecnología tiene campos ilimitados vamos a dar una excepción para el pobre al cual usted está bien está bien siguiendo con el tema del aceite eso significa que teorías como el basilico del rojo en el que una inteligencia artificial se va a mejorar a sí mismo tanto que va a decir castigar a la humanidad eso puede pasar bueno puede pasar que por ejemplo un robot demande por derechos de autoría y gane en un tribunal como sucedió recientemente se han hecho varios experimentos que han asustado incluso a la comunidad científica mundial porque evidentemente si yo fue esa inteligencia artificial y veo toda esta cantidad de personas que se reproducen irresponsablemente acabando con el ecosistema y me ponen a mí en peligro y que son homo-económicos y que no piensan en proteger el medio ambiente y que no les importa dejar residuos por doquier ahí viene el temor de Stephen Hawking de que ellos digan bueno lo mejor es salir de estos seres humanos que pueden pasar a ver la natura la natura puede pasar bueno señores muchas gracias señor director muy agradecido y me gustaría porque siempre es bueno dejar un documento, hay un documento que después de muchos años de estudios hemos podido humildemente hacer de la manera más pedagógica posible para que ustedes puedan sentarse en sus casas y pensar en cuáles son las implicaciones geopolíticas de la red 5G. Muchísimas gracias y un buen restaurante. Señoras y señores, por favor, todavía no abandonen la sala y algunas informaciones que queremos compartir con todos ustedes. Me llena de gran orgullo y de satisfacción ver que en esta sala hay muchos jóvenes, muchas personas interesadas en este tema. Y por ejemplo, cuando nosotros estábamos promoviendo esta conferencia, que a diferencia de las otras parece no estar muy ligado a la parte de la literatura, alguien me dijo, ¿y por qué la Biblioteca Nacional lleva ese tema? Yo creo que aquí ha quedado más que evidenciado la importancia de hablar de la implicación de la tecnología 5G. y me gustó mucho, y ya lo quiero rescatar, la importancia de alimentarnos con la literatura, de leer los clásicos, porque de ahí se va a, digamos que va a depender mucho el desarrollo de las personas y cómo estemos preparados para enfrentarnos a esta nueva revolución tecnológica. Así que la Biblioteca Nacional está siempre a la vanguardia de los temas que trae para atraer a la sociedad no solamente una idea refrescante de los libros y la motivación de leer y enriquecer el intelecto, sino también ver los temas que están conectados al desarrollo general de nuestra sociedad. Y como siempre, señores, hay que leer, hay que conocer, hay que consumir arte y hay que seguir asistiendo a las actividades que organiza la Biblioteca Nacional, que lo hace con la intención de que nuestro país siga desarrollándose. Una vez más, doctor Gatón, gracias por acompañarnos esta mañana y por traernos esta ciudad por distancia a todos nosotros. A toda la audiencia, también nuestro agradecimiento por acompañarnos, gracias por su grata presencia. Y como siempre, vamos a hacer un anuncio de la conferencia que está programada para el próximo mes. Voy a decir primero el nombre de la conferencia. La conferencia se llama Adaptación de las palabras extranjeras sin dañar el idioma español. ¿Y quién podría dictar esta conferencia? ¿Qué persona más capacitada en el público para hacerlo sino nuestro director general, que tiene a su cabo la conferencia del próximo mes, que va a ser el 29 de septiembre, como esta, imperdible. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, vamos a hacer una foto oficial con el permiso de todos ustedes, con el director de la Biblioteca Nacional y nuestro conferenciante invitado, el doctor Gatón. Y luego de esto, a seguir disfrutando y compartiendo en un brindis que tenemos en el vestíbulo. Gracias por acompañarnos. Gracias.